Hola Babi, soy Lucas de Neuquén, yo tengo dos trabajos y desde hace 21 años jamás me faltó. Soy cocinero y muchos me preguntan para que los recomiende, pero siempre quedó mal, así que no lo hago más. No conozco gente para trabajar. Yo el otro día discutí con una gente muy paqueta de Martín. O sea que tiene razón lo que dijo. No, le digo, hacían, no sé, hacían un comedor, ¿viste? Van a cortar cebolla los miércoles para darle a los... Y la señora decía, no, porque con esto tiene las calorías. Le decía, pero si a usted le sigue dando de comer, los gobiernos siguen afanando. Acá hay que peticionar, no darles comida, porque hay que sentirse bien a costillas de los pobres. Porque uno se siente que son buenos. Va uno, corta seis cebollas, se va a la casa y dice, no, yo colaboro. No, estos hijos de puta que están armando las listas, inútiles de mierda, que están hablando del Congreso, todos tienen perfume francés, autos de alta gama, todos se robaron 200 millones de dólares, el que menos se robó, eso tienen que ir a darle a los pobres. Yo lo veía a Kicillof, allá decía, no, porque la pobreza, callate, sinvergüenza, ya tuviste 12 años en un partido que los mató a los pobres, sinvergüenza. Y hablan con una displicencia que parece, viste, que Massa también, y Randazzo también, y Cristina habla, la pobreza, dice, dijo Macri pobreza, y vos lo quisiste, quisiste mierda en la Argentina, son unos cararrotas todos. Se fue con el 29% de pobres. Pero una vergüenza, viste, y hablan, y vos los escuchás, vos podés convencer a un tipo que tiene hambre y el ruido de las tripas, no los dejes escuchar. Un tipo que pasó por la universidad, a mí no me convencés, yo creo que son hijos de puta. No me hables porque no me convencés, son hijos de puta mentirosos, ¿qué me venís a convencer? Es lo mismo que hay un auto podrido, y te viene a decir, no, esta es una viejita que lo dejó, tiene 12.000 kilómetros. Mentira, boludo, esto fue remita, podrido, techo mierda, no lo levantás más. Anda y vendéselo a un tarado que no entiende. A mí no me podés vender la fórmula. Y yo los veo, viste, y ensayan todos los modismos. Dicen, levantan a un paralítico, lo besan, lo dejan, a un villero lo sacan. Basta de andar haciendo guita con los pobres. Igual que los programas de televisión que van a los basurales, ¿cómo vive? Y acá tiran la batería de auto, estamos todos con cáncer. Anda y sacálos, no los vayas, muestran los pobres. ¿Te acordás de la nena esta que vivía en Tucumán, Barbarita? Barbarita la llevaron una vez a un programa de mierda que yo hacía que se llamaba Cotidiano. Estaba Lisa Cosa Micio, Lito Pinto, Beto Cacela, El Negro Oro y yo. Nosotros éramos buenos, el programa era una mierda. Era demagogo, era un programa de mierda. Bueno, llevaron a Barbarita. Todo Barbarita, la nena embriada de Tucumán, y te ponía un violín. Y le decían a la Micio por la oreja, llorá, llorá, llorá. Y le hacía en primer plano a los ojos y ella con el pañuelo descartable hacía que lloraba. Señora, ¿cuánto hace que no come Barbarita? Y el Negro Oro le agarró un ataque de pasión y le regaló una muñeca Barbie y le regaló un... Cuando apagaron las luces, patada en el horto, Barbarita, ¿quién viene ahora? El payaso Plin Plin adentro. No le importó un carajo si Barbarita caía muerta a la puerta del canal, salía... Es como el enano Nelson de Susana Jiménez, ¿viste? Susana ni sabía quién era el enano. Se lo llevaban media hora a hacer ridícula ahí, después sacaba... ¿Cuánto hicimos? 32. Bien, tráelos de nuevo el miércoles que viene. A nadie le importa. A los políticos son iguales, van a un barrio y dicen... Ustedes son los vecinos, ustedes son... Hoy estuve con Papá Noel. Y me habló de vos. Y de vos. Y de vos. Y el tipo está, ¿viste? Con el píloro pegado en la columna. Y dice, ¿cuándo arrancamos? Y no van a arrancar nunca, chicos. ¿Saben por qué? Porque nosotros permitimos que se engendre una raza de hijos de puta que son siempre los mismos. Mire usted, barajamos y damos de nuevo. Aparece Aníbal Fernández, Alberto Fernández, Masa, Stolvizer. Cristina. Y yo la escuchaba el otro día a Cristina. Y decía, ¿esta mujer conocerá la palabra vergüenza? Porque yo si te miento me río. Si yo miento me sale la carcaja de no, boludo, mentira, mentira, mentira. Porque yo me tiento. ¿Conocerán la palabra moral, dignidad y vergüenza o estarán hechos de aluminio? Yo la verdad que no lo comprendo. La verdad que te juro por Dios. Una vez fui a hablar con Macri. No les creía nada a nadie. Me llevan a la quinta presidencial. ¿Qué me quieren convencer? A ver, ¿a qué me trajeron? ¿A mostrarme el carrito de golf para pasear por la quinta? Yo tengo uno en casa. ¿De qué me quieren vender? ¿Qué me quieren vender? Y después en época de elecciones vienen todos los ladrones, los piratas. Babi, querido, ¿puedo salir al aire? Ah, sí. No, hermano, no vas a salir una mierda al aire. Me estoy a criticar toda la vida. Pero Masa estuve dos meses para sacarlo al aire. Todos los días hablo con él. Somos vecinos de Tigre. No, no estoy saliendo. Hoy salió con la nata. Entonces, ¿qué tiene miedo que le pregunte? ¿Por qué conozco Tigre? ¿No puedo preguntar a la Masa? ¿Cuál es el problema? Ahora, hasta cuando Masa se presentó el otro día y la manoteó a la mujer que estaba sentada al costado del caminito. Sí, me acuerdo. Eso está ensayado. Él tiene un productor que se llama Faroni, que es el socio de él atrás. Y está todo ensayado como una comedia musical. Vos en algún momento la ves a Stolbyssen haciendo Mamma Mía. Entonces, realmente. Y hablo de Masa, no hablo del otro Gil, como se llama antes, que salía con la nieta de Mirta. Ah, de Lustó. Que lo trajeron de Estados Unidos como si fuera Kennedy. Un pibe que, mire, parece Fido Dido con el pelo. Que no puede hacerlo con un vaso, ese pibe. No puede ni pedir algo. Entonces, digo, no tiene estructura. Además, sí, tiene buen pelo. Además, pintón. Antes nosotros, para ser un partido político, teníamos comités, unidades básicas. Nos juntábamos, buscábamos. Hoy no. Hoy sos lindo. ¿Tenés plata? Sos candidato. Es como Trump. Un viejo loco que tiene Alzheimer se quedó a cargo de la potencia más grande del mundo. Un idiota, que es un idiota. Y todo el mundo... Yo podía entender que nosotros seamos tan boludos de creerle a Cristina. Pero que Norteamérica, que yo los admiro. Le crean a Trump. Compraron a Trump. Compré a Trump. Me parece que entonces hay un problema... Habrá sido... Yo no sé si es el agua. Yo no sé si es la Coca-Cola. Puede ser. O McDonnell. Pero alguno de los tres tiene una sustancia que nos vuelve pelotudo y que nos creemos todos. Porque yo la verdad que te juro, lo miro, miro las discusiones, los economistas, los planes de los economistas. No, ahora se espera para... Ahora resulta que esto iba a levantar. Y lo postergan tres meses más para adelante. Y el que no come hoy, dentro de tres meses, está el esqueleto tirado en una esquina. Este semestre no fue, pero el que viene... El que viene no sabe. Preparate. Comprate la tanga. Entonces, viste, digo, pero está bien. Yo cuando iba a ver a mi hija, iba por Constitución, ¿no? Y agarraba... Ya lloré. Derecho, donde están todos los prostíbulos llenos de negro del África, culiando ahí, viste, que... Hoteles. Todo negro del África. Son unas negras con un lomo, espectaculares. Y yo pasaba y decía, evidentemente, no sale más. Porque es como cuando pasó con Menem, viste, que cerraban los teatros y ponían los pastores, ponían templos. Acá, en cambio, da cultura, damos milagro. Y con el milagro no existe, Dios, chicos. No existe el milagro. No existe. Dios no te va a salvar si no laburás. Ni Dios, ni Cristina, ni Cristina la Iluminada, ni Macri, porque... Te dicen encima, boludeces, como... En Boca hizo maravilla. Pero el país no es Boca. El país es un club de fútbol, viste. El país tiene Jujuy, tiene La Queaca, una huaca, tiene pobre, gente sin cloaca. ¿Qué me hablás? Después la ves a la otra, a la de La Matanza, la rubia esta que gana... Magario. Magario, La Matanza... La Matanza, entras y te parten el culo en 17 pedazos. Es un desastre. La pobreza cae, no hay cloacas, la gente echa mierda, todos delincuentes. Y vos decís, no toda la gente, todos llenos de delincuentes. Y vos decís, pero los chicos van a la fábrica de zapatos, pirapux y randes, los tachos que tiran. Y vos decís... Y esta mina me dice, no, en La Matanza... A los matanceros... Los mata cero, porque lo están matando. Quedan cero. ¿A qué querés que te vote, Magario? ¿Qué va a ser la matanza de la Argentina? Entonces lo bueno es no quererlo a nadie. Yo no quiero ni a Macri, a Cristina. ¿Sabés a quien quiero? Al que me demostró que hizo algo. A mí cuando me demostró que hiciste algo, te defiendo. Pero cuando me demostró que sos un chorro, no te puedo defender porque soy cómplice.